Ya, el colmo de los colmos, es que me estoy partiendo el culo yo sola. Meto los anjacobos en la freidora normal y me salen acartonados. O sea, duro como una piedra. He ido a pegarle un bocado y por poco no me dejó una paleta. Así que estos dos señoritos han comido estupendamente, súper sanos, sus patatas en la freidora de aire, su hamburguesa de pollo a la plancha y yo he desistido con los anjacobos y caldito al canto. Mañana será otro día en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!